Yo tuve la suerte también de ser regidor hace seis años cuando estaba de presidente Ricardo Sheffield y en ese tiempo recuerdo que también se hicieron donaciones a algunas universidades privadas a la Universidad Iberoamericana, a la Universidad de La Salle, al Tecnológico de Monterrey. En esa ocasión yo me opuse porque tengo yo una convicción de que son universidades que cobran mucho dinero, que tienen el dinero suficiente para comprar los terrenos y de que además esas asociaciones civiles están formados por gente muy rica de nuestra ciudad y entonces realmente nuestro municipio tiene una gran necesidad de reserva territorial precisamente para áreas verdes, para escuelas públicas, para servicios de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y desafortunadamente algunos gobiernos han estado dilapidando el patrimonio municipal, están entregándolos a manos privadas. Estoy dando respuesta a una alusión que hizo José Luis sobre mi persona porque no quiero que se vaya a quedar en la mente de ustedes que yo por haber apoyado, como secretario particular, esa escuela de las joyas, ahora apoyo que se entregue esta gran donación que es de ustedes y que solamente ustedes pueden decidirlo. Yo estoy de acuerdo también, por supuesto, en que hay que respetarnos, hay que escucharnos, etcétera. Pero yo creo que la manifestación que hubo desde un principio aquí de rechazo es algo que, sobre todo los que vamos a tomar la decisión, porque yo soy de los que van a tomar la decisión en el Comité de Adquisiciones y luego en el Pleno del Ayuntamiento. Son cuestiones que debemos tomar en cuenta. Entonces, qué bueno que se dio la manifestación de ustedes porque eso nos da luz en cuanto a cuál es la postura y cuál es el sentir de ustedes. ¡Gracias!